¡Vamos! ¡Perdón! ¿Disculpa? Es que se mueva. ¿Cuánto tardará Rafe en aparecer? ¡No nos quedemos a descubrirlo! ¡Perdona, tú! ¡Vamos, ahí abajo! ¡Cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De esta no te vas a librar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va señora! ¡Vamos! 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 Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad es su maldito lema. Y esas referencias al paraíso. Estaba claro. Veo que os ha ido bien. Mucho mejor que bien. Encontramos Libertalia. ¿Liber... liber qué? Libertalia. Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo. Propiedad, recursos... ¿Dineros? Y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que... ¿Dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla. Al noroeste de Kings Bay. ¿Y Rave tiene una copia de esto? Para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de Libertalia. Te lo aseguro. Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Elena, esto... no es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece... es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad... apostaría a que no sois los únicos. Los soldados. Vale. Bueno... Tal vez sí sea lo que parece. Pero... ¿Puedo explicarlo? Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... Este es Sam... Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo... Yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. ¿Hubo... siquiera... un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería. ¿Pero cómo hacerlo? No sé. ¿Contándomelo? Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste... durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. Eh. ¿Qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. Ah. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? Como a darle otra identidad. Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contactos. Ha estado 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno, tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. Necesitas... Ya está. Haz las maletas. Haz las maletas. Haz las maletas. Eh, Nathan. Sí. Veo tierra. ¿Qué te parece, eh? Mola bastante. Toma el mando. ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino, nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado. ¿Eh? ¿Eh? Sig parvis magna. Sig parvis magna. Sí. Escucha, hermanito. Se le pasará. Se le pasará. Si logramos llevar ese tesoro, ¿lo se le pasaría? No lo sé. Quizá haya... He hecho esto demasiadas veces. He hecho esto demasiadas veces. Se le pasará. Se le pasará. Se le pasará. El camino. O sea.